¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿No se oye? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Me encantan esas preguntas tontas que se hacen desde el escenario porque... Obviamente les pregunto cómo están, pues qué malo, van a estar obviamente bien, ¿no? Ni modo que un niño por allá así de, yo mal, yo mal, la verdad, yo mal. Yo mal, señor Gon. Yo mal, tío Gon. La verdad es mal, mal. Mal, porque se avecina la Navidad. Pues yo tenía muchas esperanzas. A mí la Navidad me gustó mucho. Yo tenía ilusión porque soy un niño. Es de Monterrey, ¿no? Yo tenía ilusión. Soy un niño. Pero pues luego me arruinaron la Navidad. Me arruinaron porque... Pues fui a ver un discurso de nuestro gobernador, el Bronco. Y pues ya me dijo la nena. Ni modo, ni modo. O sea, así es, así es. El Bronco se atrevió. El Bronco, ustedes lo conocen, el señor Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, se atrevió en un discurso que estaba dando para... Dio como un día de campo, como un día ahí, como una posada para la policía, los hombres ahí en la policía. Estaban sus familias y les decía, Bueno, pues ustedes, niños, ¿cómo están pasando? Y dice, pues qué bueno. Abracen a sus papás. Quiénalos mucho. Denle las gracias. Porque a su papá, porque no sé si sepan, pero su papá es... Y pues dijo, dijo quién es, ¿no? O sea, dijo... No lo quiero decir por ser un niño viendo esto, ¿no? Yo no quiero causar el mismo daño, ¿va? Pero dijo así que... Papá, tu papá es ese personaje de barba y gorro, ¿no? Que vive en el Polo Norte, ¿no? Y yo vi eso y dije... Dije, con razón. Yo todos estos años pensando que no encontraba sus cigarros, el güey era... Canijo, se fue al Polo Norte, güey. Se encontró una esposa, ¿no? La señora Claus hizo una legión ahí de renos. Canijo, mi papá. Sí, mala... Mala onda, la verdad. Terrible. Terrible el broco diciendo eso en un discurso a niños. O sea, una cosa, yo decía... ¿Dónde estaba Lord Lasser? ¿Dónde estaba el güey este que está en los partidos de la América? El nacaso americanista este que está apuntándole así a los rivales de la América, ¿no? El idiota creo que se equivocó, ¿no? Pero en el partido de ida creo que le apuntó sin querer al de la América que falló el penal. Pero sí, yo decía, ¿dónde estaba Lord Lasser cuando más los necesitábamos? O sea, una cosa terrible, de verdad, diciéndole a los niños eso. Yo dije, es una cosa increíble. Y además, después, todavía se disculpó de cierta forma, ¿no? Dio un discurso y sacó un video de que... Ah, lo que pasa es que me culpan de decirles a los niños, pero... Y yo creo que lo hizo a propósito como para balancear lo malo que ha hecho, lo que no ha cumplido el bronco en Nuevo León, ¿no? Porque dice así de, yo creo que se quejan mucho que no he cumplido con la tenencia, con quitar la tenencia, que yo ya prometí que voy a quitar la tenencia y no lo he cumplido. Se quejan mucho de eso, pero pues se fijan nada más en ciertas cosas, pero pues no se fijan en las peores. ¿Qué tal lo que le dije a los niños? ¿Es como peor? ¿Es como peor? Es como su propio balance, ¿no? Es como... ¿Es como peor? No se fijaron, ¿no? Y todavía dijo, es que necesitamos la tenencia porque necesitamos más policías. Entonces, necesitamos más policías, porque pues hay mucha inseguridad todavía en Nuevo León. Tenemos más policías, hay muchos hombres. Buenos hombres, hombres buenos. No como dice Trump, ¿no? Bad hombres, no? Good hombres. Tenemos buenos hombres que sean policías y tienen hijos. Y pues en la próxima posada, pues esos hijos necesitan que les arruinen la Navidad. También ellos. La verdad, no entiendo por qué. Es de qué injusticia que no haya más niños a los que... Es una cosa... Una cosa terrible. De verdad, me parece delestable el señor Bronco. Y luego, también como que disculpándose y diciendo estas cosas. O sea, que nos diga ya la neta, ¿no? Que nos diga la neta así de... No existe este personaje de barba, de borro, no existe. Pero tampoco existen los candidatos independientes. La verdad, me apoyo el PRI. La verdad, que lo amita de una vez, ¿no? Que sea honesto. Como el Cuau. Como Cuauhtémoc Blanco. Que sea honesto así de... No, señor. Me traicioné, ¿no? Me traicioné. Me traicioné. Me traicioné. Me traicioné. Por eso estoy aquí. En huelga de hambre. En huelga de hambre. Una huelga de hambre, además. Y además dice... ¿Qué comiste, Cuauhtémoc? Le dice un periodista, ¿no? Un caldo de pollo. Hace rato. Y... Todavía me sobró tantito. Lo traje. Aquí por cualquier cosa. Dice... Dice... Pero real, real. Digo, me estoy echando un ponchecito. Le dije, porque puse en Navidad. No, a lo mejor que un ponchito. Eso es trampa, güey. O sea... El ponche es rico. Alimenta. Tiene... Tiene sus... Tiene sus vitaminas. Tiene sus... O sea, tiene cualidades alimenticias. Alimentarias, ¿no? El ponche. O sea, yo nunca vi a Gandhi así de... I will make a hunger strike. Hunger strike for the peace. But I have my ponche. Get a go! Nunca vi a Gandhi haciendo ese tipo de trampa. O sea, sí se pasó de lanza, ¿no? El bueno de Cuauhtémoc. Me culpan. Me culpan que yo dije eso. Sí, sí lo dije. Pues, ¿para qué? Todavía patea. O sea, tiene a Santa Claus en el piso y todavía lo pisa a Santo Claus. ¿Es a Santo Claus? ¿De verdad? Pues, ¿por qué creen en él? Santo Claus es muy injusto. ¿Quién sabe qué? Y yo dije, al contrario. Santo Claus no es... Porque así le dije. No es ningún injusto. No es súper democrático. A cada niño le lleva regalos de acuerdo a su nivel socioeconómico. O sea... Súper bien, ¿no? Me parece... Me parece tristísimo que haya dicho esas cosas. Y sí, la verdad es que es uno de los personajes que sobresalieron esta semana. Otro fue Toño de Valdés. No se supieron esto. A Toño de Valdés lo asaltaron, ¿ok? Lo ubican. Es un cronista, un comentarista de deportes. Está en Televisa de Deportes. Lo asaltan. Y luego aparece muerto su asaltante. Lo mataron, ¿ok? Entonces todo el mundo bromeando que no, seguro fue Toño de Valdés. Y ya luego desmintieron. No, no tuvo nada que ver. O sea, yo si fuera Toño de Valdés, como que sugeriría que tal vez... Solo tal vez... Sí tuve algo que ver, ¿no? O sea, Toño, Toño, ¿tú tuviste algo que ver con la muerte de tu asaltante? No, 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 no. Para nada. ¿Qué quisiste decir con eso, Toño? ¿No tuviste algo que ver o sí? No, no, no. De veras no, de veras no, de veras no. Sí, para que le tengan miedo, ¿no? Siento que hasta luego puedo llegar a alguien a pedirle ayuda. Así de, hola, oye, Toño, ¿cómo estás? Te vengo a pedir ayuda porque quiero que elimines a alguien. Quiero que elimines a alguien que, pues, me ha hecho mal, que la verdad... O sea, yo ya estaba en el pico de fama. En el pico. Yo ya estaba hasta arriba, hasta arriba. Y de repente llega esta persona y me quita la fama y ahora aparece la revista TV y novelas y todo el mundo va a ir a su fiesta. Es una rubí, no sé si la ubica rubí. O sea, yo quiero que te deshagas de ella. Y Toño le decía, ah, ¿quieres que la elimine? Y le decía, no, no, no. No, no, no exageres, no tanto, ¿no? Pero, pues, sí, como que le des un escarnillo. ¿Pero qué quieres que le haga exactamente? ¡Ay, muchas cosas! Si hubiera estado el bronco por aquí en mi público, seguro le dice al defunto, está hablando de Lady Wu. Arruinando el chiste. Él fue uno de los personajes de la semana, el bueno de Toño de Valdez. Otro más fue el presidente de la Federación de Atletismo, que se llama Antonio Lozano. Antonio Lozano. Lo agarraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque lo persiguen por el delito de peculado, ¿no? De mal manejo de dinero. Entonces, lo agarran en el Aeropuerto de México y ya lo están entambando y ya está fatal el pobre hombre. Yo digo, qué bárbaro. O sea, qué manera tan pobre de demostrar su poder, ¿no? Presidente de la Federación Mexicana de Atletismo. Güey, sales corriendo, güey, ¿no? Sí, sales corriendo. Brincas a la gringa teocaturista. ¡Aaah! ¡A mí no me agarran! Imagínense. Imagínense la diferencia en los encabezados. O sea, detienen, porque sí lo van a agarrar ambientalmente, ¿no? Detienen al presidente de la Federación Mexicana de Atletismo. Pero no sin antes demostrar ese increíble hombre sus capacidades para correr y saltar obstáculos. O sea, hubiera sido mucho más poderoso, ¿no? Sí. Sí, ese fue uno de los hombres que sobresalieron. Y, pues, bueno, yo nada más le quiero decir, terminando este discurso, le quiero decir al bronco que, pues, qué buena onda que, pues, el cuate quiera ser muy honesto y decirle a los niños la verdad sobre Santo Claus y todo lo que tú quieras. Ok. Está bien, ¿no? Pero hay alguien que tiene hijos y que los hijos ya vieron el video y ya se enteraron de la verdad de Santo Claus. Y yo, si fuera él, tendría mucho miedo. Porque esa persona que se enteró de la verdad, o sea, que sus hijos se enteraron de la verdad de Santo Claus por su culpa, son los hijos de Toño de Valdés. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. Muchas gracias, señores. Bienvenidos a este show.